Esta mañana cuando Dios me abrió los ojos y lo primero que yo pude contemplar fue tu sonrisa hermosa la perseverante, la mujer intachable la de armas tomar la que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, la que toma mi mano pa' salir a calvinar la que escucha las voces de mi corazón cansado, pero enciende de un golpe estas ganas de soñar es que la vida es corta si tu estas contigo, yo la paso sabrosa bailando contigo ay vi yo Lalita, hoy te traigo rosas, ven baila conmigo, que esta es una nota ven baila conmigo, que esta es una nota es que la vida es corta si tu estas contigo, yo la paso sabrosa bailando contigo cuando tu amor vagaba cual judío errante y despertaba en mi las ganas de volar, me lancé sin temor esta aventura hermosa y juntos comenzamos este navegar ya han pasado los años y aquí voy contigo tomados de la mano al infinito y más allá escuchando las voces de tu corazón de niño con todas tus locuras, es que la vida es corta si tu estas contigo, yo la paso sabrosa bailando contigo ay vi yo Lalita, hoy te traigo rosas, ven baila conmigo, que esta es una nota ven baila conmigo, que esta es una nota y es que la vida es corta si tu estas contigo, yo la paso sabrosa bailando contigo ay vi yo Lalita, hoy te traigo rosas, ven baila conmigo, que esta es una nota ven baila conmigo, que esta es una nota, ven baila conmigo, que esta es una nota ay vi yo Lalita